Vamos a comenzar. Primero vamos a ver qué es CSS. CSS significa Cascading Style Sheet. Esto significa hoja de estilos en cascada, en castellano. CSS lo que hace es describir cómo se deben demostrar los elementos HTML por pantalla, papel o cualquier otro medio, ¿vale? Todo lo que es relacionado con el estilo de los elementos HTML, CSS es lo que lo define. Como vemos ahí, ya sea en pantalla o en papel, cuando vas a imprimir algo, una página web o lo que sea, o cualquier otro medio. CSS nos ahorra muchísimo trabajo y podemos controlar el diseño de varias páginas a la vez. Es decir, con un mismo código de CSS podemos aplicarle el diseño a varias páginas. Por lo tanto, nos ahorra un gran trabajo. Y las hojas de estilo externas se guardan en ficheros CSS. Es decir, todo el código que escribamos CSS lo guardaremos en ficheros.css, que serán como ficheros externos a lo que es el HTML. Vamos a ver un ejemplo de lo que se puede hacer con CSS. Aquí vemos una página web, ¿vale? Nuestros elementos de HTML con un estilo de CSS. Y ahora vamos a ver el mismo ejemplo, o sea, el mismo HTML, pero con otro estilo de CSS diferente para que veáis lo que se puede hacer. Esta página y esta son exactamente la misma. O sea, el contenido HTML son el mismo. Y como veis, cambia radicalmente una cosa de otra. Pero es que vamos a ir más allá y vemos aquí, sigue siendo la misma página. Y como veis, vuelve a cambiar el estilo también completamente. Es increíble lo que podemos hacer con CSS. Pero vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos el estilo 4. Sigue siendo los mismos elementos HTML, exactamente los mismos, pero con el CSS cambiado. Y, por último, aquí podemos ver sin CSS. Así es como lo renderizaría, se visualizaría en nuestro navegador, tal cual los elementos HTML sin CSS. Así que os podéis dar cuenta de lo que cambia la cosa y de lo que se puede conseguir realmente solo con el CSS. ¿Por qué usar CSS? CSS se utiliza para definir estilos en las páginas web. Y el diseño y las variaciones de visualización para diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Con CSS controlamos todo esto. Controlamos el diseño en sí y también las variaciones en diferentes pantallas. Ahora con los móviles, tablets y demás, pues eso es algo que hay que tener en cuenta. Y se utiliza CSS para controlar ese diseño en todos los dispositivos diferentes. CSS, solución para el problema del HTML. En HTML nunca se pensó para contener etiquetas que le dieran estilo de la web, ¿vale? Se pensó solo para contener lo que es el contenido, el texto, digamos. Y, bueno, ahí lo pone, ¿no? HTML se creó para describir el contenido de la web como, por ejemplo, títulos, párrafos o lo que fuera. Y en la versión de 3.2 de HTML se empezaron a incluir etiquetas como font que añadieron atributos y se añadieron atributos como colores y cosas por el estilo, ¿vale? Y dentro del propio HTML tú le podías dar, pues, este título lo quiero de tal color, ¿vale? Y cosas así. Entonces, había que añadir toda la información de estilos a todas las páginas. Por ejemplo, si tenías 5 titulares en 5 páginas diferentes, pues, tenías que ir página por página y añadirle el estilo a esos 5 titulares. Imaginaos la locura que podría ser esto. Si te equivocas en uno, se vería diferente al resto de titulares. O sea, y si quieres cambiarlo, si tienes una página de 100 páginas y quieres cambiar los 100 titulares, tienes que ir uno por uno cambiándolo. O sea, era una locura. Menos mal que se creó CSS. CSS nos ahorra muchísimo trabajo. Como hemos dicho, nos ahorra mucho trabajo por esto que os he contado último de cambiar el estilo en muchas páginas al mismo tiempo. Porque normalmente los estilos se guardan en varios archivos externos. Es decir, si guardamos archivosexternos.css, donde tenemos nuestro código de estilos, y esto lo que hacemos es vincularlos a nuestras páginas de HTML. Y con cambiar esos archivos externos, se cambian todas las páginas HTML de golpe, todas de golpe, sin tener que ir una por una cambiándolo. ¿Vale? Pues esto es CSS, con esto acabamos esta pequeña introducción y ya puedes pasar a la siguiente clase.